Hoy nos reunimos con alegría y orgullo para celebrar un hito significativo, el 42 aniversario de la apertura de nuestras puertas. Hace más de cuatro décadas, este centro universitario comenzó un viaje que ha transformado la vida de miles de estudiantes. Nuestro legado comenzó el día 4 de octubre de 1982. Fuimos una extensión académica de la Escuela de Agricultura. En el año 2000 se unieron tres licenciaturas más, Derecho, Contaduría e Informática Administrativa. En 2006 nos convertimos en Centro Universitario y en 2014 Turismo llegó a nuestra oferta educativa, demostrando así que estamos listos para ofrecer la mejor educación. A lo largo de estos años hemos visto crecer a generaciones de líderes que han contribuido al desarrollo de nuestra sociedad. Cada rincón de nuestro campus guarda historias de esfuerzo, superación y logros. Hoy honramos a todos aquellos que han formado parte de esta travesía. Hemos despedido a 24 generaciones de ingenieros, agrónomos o tecnistas, a 20 generaciones de licenciados en Derecho, Informática Administrativa y Contaduría, y a 6 generaciones de licenciados en Turismo. Nuestras paredes han albergado innumerables historias y cada rincón de este espacio es un testigo silencioso de las generaciones que han recorrido este camino. Desde anécdotas compartidas en los pasillos hasta inolvidables elotizas que hemos disfrutado juntos. Cada experiencia ha forjado nuestra identidad y nos ha unido como comunidad. Hoy, mientras celebremos lo que hemos logrado, también miremos hacia el futuro, pues las nuevas generaciones están por llegar, trayendo consigo sueños y aspiraciones. En el transcurso de nuestra trayectoria, nuestro centro universitario ha cruzado fronteras, llevando el conocimiento y la innovación a nuevos horizontes. Con pasos firmes y decididos, hemos demostrado que la educación no conoce límites y que estamos dispuestos a enfrentar los desafíos que nos presenta la sociedad. No nos detenemos, evolucionamos constantemente, adaptándonos a las necesidades y demandas de un mundo en constante cambio. Cada avance que logramos es un reflejo de nuestro compromiso con la excelencia y nuestra responsabilidad de preparar a las futuras generaciones para un futuro dinámico y lleno de oportunidades. Nuestro crecimiento no solo se mide en cifras, sino en el impacto que generamos en la vida de nuestros estudiantes y en la comunidad. Con determinación y unidad, continuaremos avanzando siempre en sintonía con lo que la sociedad requiere de nosotros. El futuro es prometedor y estamos listos para conquistarlo. Sigamos construyendo este espacio de aprendizaje y convivencia, donde cada historia cuenta y cada voz importa. Este aniversario no solo es momento de celebración, sino también de oportunidad para reflexionar sobre nuestro impacto y renovarnos en nuestra misión. Agradecemos a cada uno de ustedes por ser parte de esta historia. Feliz cuadragésimo segundo aniversario de nuestro centro universitario. Y nunca olvidemos que somos UEMEX, patria, ciencia y trabajo.